bienvenidos al podcast de formación en dermofarmacia soy tomás muret vocal nacional de dermofarmacia y con la ayuda de diferentes compañeros repasaremos iremos aprendiendo sobre el cuidado y la salud de la piel comenzamos buenos días buenas tardes o buenas noches según a la hora que nos estés escuchando hoy vamos a hablar de skin cycling de transiciones y de muchos otros temas y lo englobamos en esta serie de postcas que estamos desarrollando para entender cómo debe ser una rutina dermocosmética de cuidado facial maría joseca chafeiro nos explicó qué es una rutina cosmética virginia ortega profundizó en la higiene facial y blanca jatzer abordó el tratamiento todos teníamos claro que el siguiente paso era la foto protección pero antes de entrar en este tema me interesa saber de qué se trata el skin cycling y las transiciones y quién mejor para hablar de este tema que gemerrerías si no conocéis a gema es probablemente porque estéis un poco perdidos en este mundo de la dermofarmacia o que os hayáis incorporado recientemente gema es la farmacéutica titular de la farmacia a5 en sevilla y decir que es experta en dermofarmacia se queda corto tan experta es que fundó la academia gemerrerías y siempre en busca de nuevos proyectos creó su propia línea de cosmética la conocida gh su excepcional capacidad de organización le ha permitido además de todo lo que ha hecho desempeñarse como vocal de dermofarmacia del colegio de farmacéuticos de sevilla vocal autonómica de dermofarmacia del consejo andaluz de colegios oficiales de farmacéuticos y miembro del comité ejecutivo de la universidad nacional de dermofarmacia sin embargo durante el último año y muy a muy pesar ha ido dejando estos cargos para centrarse en su academia en su laboratorio y en su farmacia es profesora de varios másters ponente en toda jornada de dermofarmacia que se precie una gran compañera y posiblemente la farmacéutica más influyente en el mundo de la dermofarmacia hoy mi querida amiga ha sacado tiempo para nosotros si algo la define es su generosidad al compartir sus conocimientos con toda la profesión especialmente con aquellos apasionados por la dermofarmacia es un verdadero lujo y placer tenerte con nosotros bienvenida al podcast en formación de dermofarmacia muchas gracias tomás por la invitación y por la presentación para mí es un placer estar aquí compartir este espacio contigo para hablar sobre nuestra pasión común la dermofarmacia te agradezco de corazón que hayas encontrado un momento para hablar de un tema que cada día despierta más interés es necesario que el farmacéutico conozca cómo cuándo y a quién recomendar el método de transiciones antes de empezar un poco de salseo una pregunta que le hice en el anterior podcast a blanca yatxe qué opinas sobre la hidratación facial te lo pregunto porque algunos profesionales sanitarios farmacéuticos médicos estéticos o dermatólogos defienden que no es una buena práctica cuál es tu postura pues me gusta que me hagas esta pregunta me da la oportunidad de expresar mi opinión la afirmación de que las hidratantes vuelven la piel vaga son opiniones y no son hechos basados en lo que la ciencia ha demostrado vamos a verlo por parte por un lado entiendo que un exceso de productos que la piel no necesita es contraproducente por ejemplo en una condición específica como la rosácea deben evitarse fórmulas sobregrasa que no necesita la piel y puede empeorar la rosácea pero también hay que decir que hay cosméticos en el mercado función barrera que se han demostrado su eficacia en mejorar hidratación disminuir pérdida de agua tras epidérmica por tanto mejora de la función barrera que mantiene la salud de la piel y que protege de las agresiones externas y evita la pérdida de agua a día de hoy se sabe que incluso evita disbiosis y alteraciones de bacterias patógenas de acné de su filotipo por lo cual esa luz de la piel yo te digo que he estado leyendo mucho sobre este tema y las referencias bibliográficas que hacen alusión a ese efecto de retroalimentación al usar hidratantes y que se aplica un humectante en la piel las células detectan humedad y demandan un mensaje para que no suministre que supuestamente interfiere con la foliación natural todo eso es obsoleto de año 67 a 99 y no corresponde con las fórmulas disponibles en las farmacias a día de hoy y aunque algunos profesionales tienen una visión crítica sobre el uso generalizado de hidratantes yo defiendo la importancia y necesidad de usar las cremas función barrera a diario al menos por la mañana eso sí de forma personalizada según las necesidades específicas en cuanto a textura e ingredientes de la fórmula y el código piel en cada caso fantástico muy muy buena explicación muy buen punto de vista empecemos de cero porque hablamos de skin cycling y en qué consiste de dónde proviene el método de whitney bow esta metodología es un ciclo de cuatro noches habla de los tratamientos de acción intensiva nocturna para el cuidado de la piel bien cada noche tiene un propósito específico y diferente aquí hay exfoliación retinoides recuperación y nuevamente recuperación es decir un día me folio al día siguiente me pongo el retinol al día siguiente descanso al día siguiente descanso y vuelvo otra vez a empezar con exfoliación según esta dermatóloga esta rotación permite que la piel tenga tiempo para recuperarse y recuperar la función barrera y poder tener un mayor efecto de los ingredientes más potentes como el retinol por ejemplo o los peeling químicos de glicólico reduciendo así el riesgo de irritación esto viene de una dermatóloga la doctora whitney bowie que ha aparecido en un montón de programas de la tele publicaciones autoras de varios libros yo he leído alguno de ella el de piel radiante intestino sano el de beauty of the earth skin tiene muchos libros sobre salud y belleza de la piel y es muy activa en redes sociales y sin duda esto ha llevado a una extensión de su metodología y esto de winnie boy es solo marketing o realmente ofrece mejores beneficios con un ciclo de cuatro días tomás está claro que el marketing si juega un papel importante en la popularidad de este método como comentábamos es una persona muy activa en los medios sociales pero los beneficios reales si se derivan de una base científica ella es dermatóloga y además en mayúsculas su experiencia clínica todas estas metodologías de diferentes profesionales que se dedican al skin care al cuidado de la piel están basados en su experiencia con pacientes así que por supuesto que en este caso se valida no ahora como cualquier rutina en el cuidado de la piel los resultados pueden variar depende de la persona entonces hay que ajustar cada método a las necesidades específicas de cada piel ya sea una piel sensible una piel resistente sea una piel arrugada y manchado no lo sea es decir según el código piel en cada caso esta metodología de la doctora huawei habría que adaptarla vale y qué diferencia hay entre el skin cycling y el método de transiciones que tú propones bien según lo que marca ella sólo te aplica si la semana tiene siete días dos noches retinoides dos noches folia y tres noches descansas como función barrera o un producto de hidratación para no irritar la piel pero para mí que menos que por lo menos te pongan los retinoides tres noches en semana es que a mí me parece que son pocas dos noches y tampoco estoy de acuerdo en que te folies justo el día antes del retinol porque puede irritar más la piel es que yo su metodología en mi opinión es nada que decir que su experiencia pero como me estás preguntando en mi opinión sería más interesante folia es un día al día siguiente descansa pone retinoides al día siguiente descansa cuando lo que ella dice es que busca una mejor tolerancia de la piel por eso el método de transiciones que yo propongo me parece más interesante porque en esa semana habría tres noches que utilizaría retinoides seguiría foliando dos noches que ahí estoy de acuerdo y dos noches un producto en transición que no sería solamente un producto de recuperación función barrera ese te lo podrías por la mañana o después de los tratamientos intensivos pondrías otro producto de tratamiento y lo harías en noches alternas es decir una noche cada uno al final creo que la eficacia va a ser mayor sobre todo en términos de imperfecciones manchas o arrugas y flacidez vale y el método de transiciones a quién va dirigido el método de transiciones va dirigido a todos los tipos de piel yo iría más allá a todos los códigos piel tengo muy trabajado en consultas llevo muchísimos años más de 20 años haciendo consultas en el cuidado de la piel y a la hora de elegir la rutina en cada caso hay una serie de parámetros que te voy a comentar que es importante identificar para elegir el método en cada caso y a esto le denomino código piel que es único e intraferible de una persona a otra en cada momento tu código piel ahora puede ser diferente que el tuyo en vacaciones en verano no por ejemplo el primero es el tipo de piel o eres seca o eres grasa porque si eres mixto eres grasa y ya no hay más tipos de piel fundamentalmente se diferencian en estos dos función barrera o eres sensible o eres resistente en función de cómo tengan la función barrera en ese momento la buena noticia es que una piel sensible con el tratamiento adecuado se puede volver resistente cuál es la prioridad en el momento de establecer este método de transiciones hay fundamentalmente tres o imperfecciones acné y o rosácea arrugas y o flacidez y pigmentación hay que elegir uno de estos tres signos para tratar con carácter prioritario el estado de la piel seca o deshidratada que esto puede afectar tanto una piel grasa como una piel seca y por último tener en cuenta si hay alguna condición especial diagnosticada por el dermatólogo como acné rosácea dermatitis seborreica o dermatitis atópica y todas las combinaciones son posibles y habrá un método de transiciones para cada uno de estos códigos piel vale o sea que lo tenemos claro va dirigido a todo el mundo lo podemos utilizar en todo el mundo pero vamos a ir profundizando un poco porque yo quiero saber vamos a empezar por partes y como hemos ido dividiendo estos podcast de rutina conmética la parte de higiene también entra en en transición cambia según el día o solo varían los puntos de tratamiento bien nosotros aquí lo que vamos a diferenciar fundamentalmente es la mañana y la noche el limpiador de la mañana tiene que ser suave yo ahí formularía no solo para limpiar las partículas contaminantes sino también tener en cuenta cómo los ingredientes afectan a los microorganismos que residen en la piel que se denomina dermobiota es decir es que un limpiador es muy importante en el método porque si genera una alteración de la función barrera o una disbiosis de la microbiota de la piel la dermobiota puede afectar a cómo funciona el método es decir no podemos limpiar en exceso la piel pero sí que hay que limpiarla para que no nos afecte en función barrera y en irritación es muy importante adaptarse a las preferencias personales hay gente que se ducha por la mañana y quiere un producto con aclarado y personas que duchan se ducha no bañan por la noche y prefieren un producto sin aclarado no se quieren mojar la piel entonces tenemos que elegir el formato del limpiador en función del tipo de piel pero también de las preferencias personales y sus hábitos de ducha por la noche si cambiaría por la noche yo soy partidaria de realizar una doble limpieza para mí es indispensable incluso en personas que no se maquillen porque hay que retirar tanto las secreciones cutáneas grasa los cornocitos son los de células muertas que se depositan sobre la superficie de la piel los restos de sudor los restos de cosméticos con o sin color maquillaje protección solar tienen más resistencia al sudor y el agua y por supuesto la contaminación de todo el día con limpiadores también los de la noche que respete la función barrera esa doble limpieza no debe percibirse como algo irritante porque si los productos son los que la piel necesita van a ser todo beneficio al menos uno de esos productos debe aclararse con agua hay muchas maneras de hacerlo y como nosotros no somos ni chinos ni japoneses ni coreanos la doble limpieza la podemos hacer como queramos el primer paso preferentemente con un producto de limpieza de base oleosa un limpiador al aceite para ayudar a eliminar los restos de cosméticos liposolubles y las moléculas oleosas pero se podrían modificar porque si nosotros queremos hacer primer paso con un agua micelar también se puede hacer esto le gusta mucho a los adolescentes que sustituyen el limpiador al aceite por un agua micelar como primer paso de la doble limpieza y el segundo paso si el primero es un producto base oleosa un limpiador al aceite que se aclare con agua el segundo puede ser un agua micelar o puede ser una espuma o una emulsión limpiadora o un gel jabonoso las combinaciones son múltiples o incluso a quien no le guste el agua micelar tiene también sus detractores podría utilizarse el aceite primero luego una emulsión limpiadora es decir que las combinaciones son muy personalizables eso también es divertido o sea nos queda claro el tema de la doble limpieza yo después de tanto podcast ya soy un convencido de la doble limpieza aunque me cuesta bastante sobre todo el tema de los aceites que no que no me termina de gustar mucho pero ya ya me voy introduciendo vamos a ver cómo funciona la parte de tratamiento y qué productos necesitados ya tenemos clara limpieza vamos al tema de tratamiento vale cuando te refiere a tratamiento te refiere al tratamiento mañana y noche exacto completo haciendo un pequeño esquema por encima la rutina de día que es cuando la piel se prepara para protegerse comienza como hemos dicho con un limpiador suave y en segundo lugar aplicación del contorno de ojo que va en la medida que va a proteger lo que luego apliquemos en la piel no irrite a esta zona tan delicada después en mi experiencia en mi opinión de 0 a 100 lo ideal sería aplicar una loción hidratante un serum antioxidante con vitamina c vitamina e niacinamida un reparador de la función barrera en crema gero crema piel seca y luego la protección solar pero está claro que de 0 a 100 habrá personas que algún salto lo omitan porque no lo necesiten porque su piel sea muy grasa porque no tengan hábito de poner tantos pasos o no tengan nivel adquisitivo para ello entonces se puede variar pero sería la rutina de día perfecta incluso en el caso de la protección solar se podría aplicar doble protección sin color y encima con color imagínate eso por el día por la noche doble limpieza hemos dicho que el primer paso repetimos el contorno de ojos sustituimos la loción hidratante de la mañana por una loción esfoliante de uso diario previo a los tratamientos de acción intensiva que si siguiéramos el método de transiciones pues variarían en función del día de la semana aquí es importante entender que si es una piel seca o deshidratada puede necesitar la crema función barrera de la mañana otra vez por la noche después de los tratamientos de acción intensiva pero será en caso de piel seca o deshidratada porque si no en la mayoría de las situaciones es suficiente con aplicar un serum de retinol el día que toque un serum de péptido el día que toque o un disco de pilín químico y en todo caso una mascarilla de hidratación el día de la efoliación por ejemplo vale o sea que la rutina de mañana parece ser la misma durante la semana y por la noche se realizan tres transiciones con productos de acción intensiva si lo entendido bien a ver explícame de qué depende esta rutina de mañana y por qué no hay transiciones en la mañana porque eso hay transiciones por la noche vale a ver es verdad que la limpieza que el tratamiento de la mañana el objetivo principal es proteger la piel porque es cuando está expuesta a todos los famosos factores del esposoma que seguro que saldrán en cada uno de los podcast que vayas a grabar porque al final es lo que más nos afecta hemos hablado de la contaminación ambiental la polución de la zona de residencia hemos hablado de la exposición al sol pero también hay otros factores como que puedan afectar a la piel fundamentalmente por el día que no dependen de nosotros así que es verdad que el objetivo de protección es el mismo todos los días lo que sí puede variar quizás es si nosotros vamos a estar más o menos expuestos al sol podamos hacer de forma indispensable la doble protección o no o utilizar un factor de protección solar más elevado o menos elevado pero yo ante la duda siempre utilizaría un 50 plus sin color y uno con color encima a diario porque como no se utilizan en general de la manera adecuada aunque en el envase pongan 50 pues seguramente estemos aplicando menos cantidad así que es que el objetivo es una alta tolerancia una protección de la piel no es necesario hacer transiciones aunque hay personas que me consta que lo hacen y alternan los antioxidantes no lo veo necesario es más incluso se puede hacer doble antioxidante en caso necesario en personas muy vulnerables a la pigmentación en épocas de más sol y podrían utilizar primero un serún de vitamina C y encima un serún de niacinamida y así otro en hexágico por ejemplo yo creo que dependerá de la pigmentación de la sensibilidad de la piel del tipo de estado de la piel no todas las rutinas de mañana van a ser iguales pero en principio se puede continuar toda la mañana lo mismo y la de la noche sí que antes no he especificado los días pero si quieres brevemente por si alguien no conoce cómo es el método de transiciones yo aplicaría los lunes, jueves y sábado un retinoide los martes y viernes un producto en transición y los miércoles y los domingos es cuando foliaría vale, perfecto, lo que hablabas antes del esposoma estoy leyendo cada vez más artículos que relacionan el problema de la contaminación de la contaminación, cómo afecta a la piel, cómo destruye esa microbiota cutánea, cómo afecta al estatocorneo, cómo rompe esa función barrera o sea que cada vez yo soy de los que cree que en los próximos 10 años vamos a ver muchos activos antipolución y mucha protección antipolución porque encima cada vez vivimos en urbes más grandes, más contaminadas así que esto, vamos a centrarnos en la rutina nocturna, propones 3 noches de retinoides, 2 de transición, 2 de renovación una pregunta, son obligatorios los retinoides, o sea, no podemos vivir sin los retinoides los retinoides son el Brad Pitt de la rutina cosmética como decíamos en el libro de la doctora María García y yo a ver, yo creo que están sobrevalorados como muchas cosas, los retinoides son maravillosos pero ellos solos no lo hacen todo para mí el sentido del método de transiciones es beneficiarse también de la sinergia con otros ingredientes de lo que se conoce como terapia combinada, que sí que el retinol es maravilloso pero no puedes solamente utilizar retinol y claro que podrías usar retinol todas las noches, eso no está contraindicado pero vas a tener mejores resultados y más rápido si te beneficias de lo que el retinol puede hacer por tu piel pero también de lo que pueden hacer los péptidos y la efoliación necesaria si lo que quieren mejorar arrugas y mejorar por ejemplo falta de elasticidad porque los retinoides no son reafirmantes realmente pero tampoco son efoliantes, es decir, si te preocupan las arrugas y la firmeza ponte retinol unos días, otros días péptidos reafirmantes y otros días foliate los retinoides aumentan la velocidad de renovación de las células pero no efolian directamente tienen acción a nivel epidérmico superficial, mejoran significativamente el aspecto de la piel con su uso continuado, mejoran el estratocornio, incluso llegan a engrosar, es una cosa beneficiosa las crechas en epidermis, proliferación de queratinocitos basales y a nivel dérmico a concentraciones superiores a 0,3 puro porque también depende de la fórmula final y la concentración de retinol que apliquemos porque ponga retinol en el envase no quiere decir que vayamos a tener una acción de estimular la síntesis de colágeno y activar los fibroblastos que sabes que son las células que fabrican colágeno y elastina, es decir, que aquí no todo lo que ponga retinol va a hacer este efecto porque depende del conjunto de los ingredientes y depende, como digo, de la fórmula final pero ellos no pueden hacerlo todo, van a mejorar arrugas y manchas pero acné, pero para eso también está el retinaldehido, yo creo que lo ideal es una terapia combinada Perfecto, y ya que hablamos de retinoides, ¿qué opinas del reglamento 2024-996 de la Comisión Europea sobre las restricciones sobre algunos retinoides? Pues mira, también me gusta que me hagas esa pregunta, he estado viendo en redes continuamente este tema en las últimas semanas y bueno, he de decir que ya se sabía perfectamente hace mucho tiempo que esto iba a pasar, si quieres te expongo un poco el tema porque es un tema interesante vamos a ver, hemos hablado tú y yo un montón de veces del SCCS, el Comité Científico de Seguridad de los Consumidores bien, lo primero es decir que no cunda el pánico que el uso de la vitamina A es seguro pero sí que este comité de expertos que vela por la seguridad del consumidor ha reconocido que una sobreexposición a la vitamina A superando el límite del consumo establecido por la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria puede ser contraproducente, ¿por qué hablamos de alimentos? porque la vitamina A, la única fuente no es el retinol que te pongas por las noches también son los alimentos y también son los complementos alimenticios y cuando nosotros, que está habiendo una alta demanda del uso de retinoides y de su ingesta vía oral se acumula, estaban hablando, porque esto es lo que dice tal cual el reglamento de sustancias con posibles propiedades de alteración endocrina en productos cosméticos yo no quiero generar alarma, hemos luchado mucho todos porque no se generen alarma pero es lo que dice el reglamento, es decir, que aunque no existen problemas relacionados con la salud inmediata por eso no se retira inmediatamente, sino que se dan unos plazos para amortiguar los costes financieros y medioambientales de desechar todos esos cosméticos que también hay que tenerlo en cuenta sí que es verdad que se debe limitar la limitación, bien sabes, que es 0,3% de retinol puro, equivalente a retinol porque también habla de estos derivados y en los ciores corporales incluso 0,05% que ya lo había recomendado y que a día de hoy ya es una realidad lo que pasa que es verdad que estamos hablando que hasta el 2025, hasta noviembre no se podrán introducir productos nuevos pero se podrán vender hasta mayo del 2027 que dan un montón de años pero el mensaje es, vale, son seguros pero aquí yo la reflexión que me hago pero tú lo necesitas porque en mi experiencia en la farmacia en la mayoría de los casos son chicas jóvenes que como el retinol está de moda lo aplican cuando ven que no les irrita quieren subir la concentración pero que te deje de irritar lo que no te irrite nunca no está relacionado con la eficacia de ese producto es que realmente tú puedes quedarte si algo te funciona con lo que estás haciendo si algo te funciona no lo cambies tienes la piel genial pues no subas la concentración de retinol ¿cuándo debería de subirlo? porque el problema ha venido cuando han empezado a utilizar retinol al 0,5% y al 1% personas, muchas muy jóvenes que no lo necesitan bien, estate al menos 6 meses con tu tratamiento de forma continuada y si no ha resuelto las arrugas, pigmentación o imperfecciones es el momento adecuado para pensar en subir la concentración aumentar la frecuencia de uso oye o recurrir a otros procedimientos porque las arrugas no se van a quitar con retinol aunque te lo pongas al 1% quizás sea mejor mantenerte una concentración del 0,3% y quien quiera esto es voluntario por ejemplo procedimientos médicos estéticos como los neuromoduladores que mejoran el aspecto de las arrugas por ejemplo bien, totalmente de acuerdo además el tema del SCCS sobre el retinol se viene hablando desde hace un montón de años yo creo que de prepandemia ya se hablaba de este tema ya se hablaba de que iba a venir esta restricción o sea que no es algo ha habido como mucha alarma ahora pero los que estamos metidos en tema cosmético sabemos que esto venía de largo y no te ha sorprendido que no se haya y aparte ha salido también en redes algunas personas algunos comentarios que dentro del grupo de estos activos no se haya nombrado el retinal con lo cual ¿crees que va a haber en un futuro que de repente podamos ver un retinal al 0,5% o al 1%? ¿tendría sentido? el retinal no se ha estado utilizando tanto como el retinol ni desde hace tanto tiempo así que no hay opinión ni del SCCS ni restricciones en el COSIN en el Cosmetic Ingredient Database porque no hay datos toxicológicos todavía no está regulado pero cuando los haya pasará lo mismo porque ahora nosotros vamos a empezar a utilizar seguramente más los retinaldehidos pienso y puede haber a largo plazo más información y más control y restricciones pero es cierto que no se puede comparar es decir es que un retinal al 0,5% o al 1% no se puede comparar directamente con un retinol a esta concentración nosotros podemos comparar la toxicidad del retinol que sí hay datos con la del retinaldehido y el retinaldehido de hoy es mucho más seguro que el retinol pero para comparar la eficacia no se puede hacer la única manera de hacerlo que tenemos sería coger un producto disponible en el mercado con retinaldehido a alta concentración y compararlo con un retinol disponible y sería un estudio totalmente sesgado concreto a unos productos porque puedes medir la seguridad pero no puedes medir la eficacia no hay una equivalencia entre unos y otros por desgracia no es tan fácil sí que datos por ejemplo un retinaldehido al 0,05 tiene las máximas propiedades antiedad pero al 0,1 es más despigmentante entonces tiene sentido usarlo al 0,1 si es una fórmula que reivindica tratamiento de manchas pero aunque podemos encontrar fórmulas al 0,2% de retinaldehido por encima de ese valor ya podría afectar los márgenes de seguridad del cosmético y la industria no lo va a desarrollar lo que está claro que si un producto está puesto en el mercado es porque los márgenes de seguridad que ha calculado el fabricante en base a los ingredientes y el conjunto de la fórmula son adecuados porque si no no se puede subir al portal europeo no se puede poner en el mercado pero la eficacia sería otro tema diferente a la seguridad entonces la cosmética segura sí por supuesto si solamente aplicáramos ese producto si vamos a empezar a aplicar por otra fuente estos retinoides pues ya hemos visto que puede haber problemas así que yo siempre me aplicaría la mínima concentración que tenga mejor la piel si tienes la piel bien no subas la concentración totalmente de acuerdo aparte veo complicado en un expediente de información del producto defender sabiendo lo que sabemos del retinol y sabiendo lo que hay defender que vas a usar un retinal por encima de la concentración máxima del retinol lo veo sería un poco difícil de justificar pero bueno volvamos al tema del que estamos hablando tres noches de retinoides que ya sabemos que son indispensables dos en transición ¿qué significa en transición? ¿y qué productos se recomiendan? vale en transición quiere decir los días que no te pones retinol ni te folias que sabemos que son dos días te folias los miércoles los domingos tres días en semana no consecutivos te pones el retinol pues los dos días de en medio buscamos otra cosa que tu piel necesite y lo vamos a elegir en base a esos tres parámetros que hemos comentado antes pigmentación que son manchas imperfecciones acné o rosácea arrugas y o flacidez son tres perfiles diferentes alguien me puede decir oye a mí me preocupa todo realmente en el momento que se establece la rutina todo no te va a preocupar porque si tú vienes de las vacaciones de verano de tu Mallorca te van a preocupar más las manchas si tienes un brote de acné te va a preocupar más el acné y si tienes más de 50 y mucha flacidez en el cuello te va a preocupar la flacidez del cuello y eso siempre es así con la ventaja que los ingredientes y los productos cosméticos no tratan solamente una cosa que a lo mejor que pone imperfecciones también va a mejorar el aspecto de las arrugas y las manchas es decir que los productos cosméticos funcionan en diferentes problemas en la piel bien una vez dicho esto que elegiremos el producto en transición en función del objetivo principal de la rutina tenemos que diferenciar qué productos elegimos en piel resistente y qué productos elegimos en pieles sensibles obviamente el que tenga imperfecciones va a ser una piel grasa eso está claro en transición pues dos noches en semana alternaremos con otro cosmético en función del objetivo de la rutina y en caso de imperfecciones si es una piel resistente pues yo elegiría el ácido acelaico a una concentración elevada 10% lo va a resistir la piel y va a mejorar las imperfecciones de forma significativa si en cambio es una piel pigmentada con mancha pues elegiría un despigmentante a día de hoy ni acinamida ni aciotranexámico se me hacen indispensables en un producto despigmentante y si en cambio lo que más le preocupa a la persona son las arrugas y o la flacidez pues un cosmético con péstidos factores de crecimiento o algún ingrediente que haya demostrado su eficacia en arrugas y flacidez ahora lo último de lo último son las funciones exosomas que están viniendo con mucha fuerza desde otros países para la mejora de los signos de envejecimiento y reparación de la piel y si en cambio eso en una piel resistente y si en cambio fuera una piel sensible sería lo mismo solo que por ejemplo si tengo imperfecciones en vez de utilizar un ácido acelaico puro al 10% me puedo poner un producto cosmético con aceloglicina y niacinamida que la aceloglicina es mejor tolerada es ácido acelaico condensado con glicina y se utiliza por ejemplo en menos concentración va a irritar menos la piel pigmentada pues el despigmentante no irrita y tiene niacinamida y tranesámico pues el mismo o en todo caso con menos concentración de niacinamida y si las pieles son arrugadas y con flacidez ahí sí que se podría utilizar el mismo producto con pérdidos y o factores de crecimiento o cualquier ingrediente con función exosoma por ejemplo perfecto nos ha quedado clarísimo que es noche de transición y ya para cerrar repetimos tres noches de transición no tres noches de retinoides perdona dos noches en transición y dos noches en renovación que ya has explicado que es foliación pero ¿cómo se hace esta esfoliación? ¿qué productos utilizamos? Tomas lo mismo si es resistente o sensible el tratamiento será diferente dos noches en semana para mí los miércoles y los domingos que no son consecutivas pero obviamente si hay alguien que todos los miércoles va a hacer una actividad deportiva concreta a última hora de la noche lo puede cambiar por otro día entiéndeme alfidrosiácido son la estrella en esfoliación piel resistente a diferentes concentraciones se puede iniciar con un porcentaje de alfidrosiácido aproximadamente el 10% para pasar luego a un 20% de acción intensiva una vez que la piel lo tolera e incluso en verano pues tendría sentido disminuir aunque sea una piel resistente la concentración y podemos usar en verano hasta 10% de un complejo de alfidrosiácido y 20% en invierno por ejemplo de iniciación y en los meses de verano bajarlo las dos noches de renovación como la piel es resistente yo iría más allá y haría doble esfoliación es decir además de usar el peeling químico de alfidrosiácido previo a su uso utilizaría un peeling enzimático por ejemplo o algún esfoliante que sea más suave un peel off hay otro formato un peeling gel y por ejemplo si el peeling enzimático o estos esfoliantes tienen arcilla seborreguladora va a ayudar a limpiar el poro o si tiene una loción de ácido salicílico algo que ayude sería coloquialmente se explica como la doble esfoliación consiste en primero pasar la escoba y luego pasar la aspiradora sería primero un producto de estas características que limpie todo lo que se encuentre y luego ya alguno más sofisticado en formato peeling químico a pH ácido que va a tener una mayor penetración y eficacia si por otra parte la piel es sensible aquí podríamos optar en vez de por el ácido glicólico como alfa hidroxiácido de cadena corta que irrita mucho más pica y entra más rápido aunque puede normalmente encontrarse formulado con otros alfa hidroxiácidos málico láctico cítrico podríamos optar por los poli hidroxiácidos aquí la estrella es la gluconolactona tiene una cadena mucho más larga que el glicólico entra más despacito hidrata mucho y no irrita tiene propiedades magníficas para la renovación de la piel con una muy buena tolerancia y las dos noches de renovación podríamos utilizar en vez de una solución de alfa hidroxiácido un producto con gluconolactona por ejemplo e incluso si la piel lo tolera utilizar previamente el peeling enzimático con arcilla o similar para hacer esa doble foliación yo de 0 a 100 no empezaría retinol doble foliación yo iría de forma progresiva según tolerancia si te quieres retinizar prioriza eso y luego incorpora la rutina la esfoliación y luego la doble foliación para evitar irritaciones que tampoco hay que venirse arriba y de no haberte ni limpiado la cara querer hacer la rutina completa con todos los pasos que esto hay que decirlo también no, sí a ver yo veo que este tratamiento en transiciones o sea ya es recomendable una persona que ya se cuide la piel y que quiera avanzar o sea no podemos empezar de una persona que nos haya llevado la cara en la vida a explicarle que tiene que hacer doble higiene en la parte de higiene doble en la parte de tratamiento doble esfoliación y en la parte de fotoprotección doble fotoprotección porque has hablado también de doble fotoprotección y yo quiero que me hables un poco más de esto de qué características debe tener un buen fotoprotector y qué es esto de la doble fotoprotección porque me estás doblando todo ¿eh Gemma? totalmente este es que es muy gráfico lo del 0 a 100 yo lo utilizo mucho en consulta es como una pirámide de 0 a 100 en qué momento está porque si ni te lavas la cara no voy a pretender que me hagas todos estos dobles pero si tú ya sigues una rutina y quieres más resultados pues en aquellos aspectos que más te preocupen pues haz dos pasos si es por ejemplo la aparición de manchas pues haz doble protección de todas maneras la prevención es una estrategia desde la farmacia eficaz así que si haces doble en todo vas a prevenir que para mí es muy importante porque la cosmética funciona pero la cosmética tiene límites y muchas veces no es suficiente así que si quieres realmente mantener la salud de la piel porque ya no hablamos solo de la belleza sino de la salud de la piel pues haz toda la prevención que pueda y la protección solar es clave y fíjate que ya antes has adelantado un aspecto yo le pediría a mi protector solar que fuera antipolución algo que antes no se planteaba le pediría que tuviera una protección alta 50 o 50 plus un SPF que en español es FPS factor de protección solar 50 porque aunque haya pieles morenas que no se quemen tanto como no se utilizan bien en general los solares aunque ponga un 30 en el envase seguramente te pongas menos cómprate un 50 y si no renuevas lo que tienes que renovar o aplicas una cantidad menos generosa vas a tener mayor cobertura de protección solar pídele además que no sea solamente un 50 es decir la capacidad de frenar la radiación ultravioleta B que te quema en la playa bañador pídele que sea amplio espectro es decir que cubra también la radiación ultravioleta A que esta atraviesa los cristales del coche de la ventana de tu casa y de la farmacia es decir estamos expuestos en todas las situaciones porque la UVA B solo te quema cuando estás en mitad de la playa o mitad de la calle pero la UVA A atraviesa todos los cristales que tenemos alrededor la normativa permite llamar amplio espectro aunque solo sea UVA A o UVA B pero yo le pediría un nuevo amplio espectro que sea UVA A o UVA B pero también visible infrarrojo ten en cuenta Tomás que la más famosa y la más energética es la luz ultravioleta pero la radiación ultravioleta pero la que más llega a la tierra es la visible y la infrarroja hay que tenerla en cuenta y tanto porque son las que más nos llegan muchísimo más que la ultravioleta pediría también que se utilicen filtros solares de última generación y alto rendimiento frente a UVA A o UVA B que se eviten utilizar filtros en controversia que próximamente también se sabe que los van a regular es verdad que el SCC se regula continuamente los ingredientes a unas concentraciones pero en la realidad cuando se formula no se usan esas concentraciones tan altas porque se suelen combinar distintos filtros tampoco hay que generar alarma pero a veces es fácil usar esos filtros porque son más cosméticos pero yo pediría un poco de innovación en el desarrollo de la fórmula pediría además que el UVA tuviera un alto ratio es decir que incluya tanto UVA A1 de onda larga como UVA A2 de onda corta es decir la radiación penetra a distintos niveles y todos los filtros aunque reivindique UVA no son iguales ni tampoco llegan hasta la misma potencia yo le pediría a día de hoy a una persona que no quiera tener manchas UVA A2 hasta de 40 porque el SPF 50 te garantiza un porcentaje del UVA pero yo le pediría más que ese mínimo porcentaje que pueda ser 16 yo pediría que suba hasta 40 por lo menos fíjate todo lo que le pido le pediría también que combinar a filtros químicos y físicos estás haciendo una carta de los reyes magos absolutamente filtros físicos y químicos para mí los híbridos son los mejores últimamente tú que comentabas antes comentario en medios sociales hay muchos dermatólogos que defienden los filtros minerales por encima de todo yo a menos que haya una alergia a un filtro químico no veo por qué no se pueden combinar cuando los mejores beneficios se obtienen de la combinación de filtros minerales y químicos tenemos buena tolerancia y tenemos buena cosmeticidad porque si al final no hay adherencia y no se lo pone el paciente no va a funcionar yo creo que se puede conseguir combinándolo le pediría como bien decías que fuera antipolución pero más allá de eso también tuviera capacidad antioxidante para esto se incorporan antioxidantes en la fórmula la niacinamida por ejemplo pues es un producto que se está utilizando para esto también la asaguarda es que se están usando un montón de antioxidantes las vitaminas vitamina C vitamina E en fórmulas cosméticas hace mucho tiempo pediría que reparara también la piel después de tomar el sol un pequeño plus de hidratación aunque no quiero que se sustituya la crema función barrera por la protección solar una textura ultra ligera para que haya una buena adherencia y se ponga a diario sobre toda la rutina de cosmética le pediría que tuviera color en pieles pigmentadas porque se ha demostrado que la luz visible afecta mucho a la pigmentación y que el color el pigmento puede ser aparte de algunos antioxidantes y un filtro solar que es disponible en el mercado solo uno que pueda frenar el daño en luz visible porque las pieles pigmentadas son las que más se manchan y se sabe que si el pigmento el dióxido de hierro por ejemplo el óxido de hierro por ejemplo puede frenar el daño que la luz visible hace a la piel pigmentada se va a manchar menos y lo último ya para terminar es que me has pedido una cosa que son muchos pasos le pediría porque la ciencia va avanzando que tuviera factor fotobioma factor fotobioma es algo muy novedoso por biotecnología y hace alusión a prebióticos hay materias primas disponibles con estudios clínicos que demuestran que si nosotros tenemos una sobreexposición al sol los microorganismos que residen en nuestra piel nuestra dermobiota en concreto determinados microorganismos ellos de forma negativa van a pigmentarnos envejecernos van a hacer una función negativa en la piel si incorporamos el protector solar prebióticos solares que fotoprotejan nuestra dermobiota va a ocurrir todo lo contrario se van a generar lo que se conoce como moléculas fotodefensivas son como antioxidantes microbianos para que nos entendamos y esto van a inhibir la formación de manchas y frenar el daño de la radiación solar vaya carta los reyes magos acaban de hacer enorme pero ha sido un repaso espectacular me ha encantado un tema que has dicho al principio que era lo del el FPS de 50 a mi muchas veces siempre me dicen solo recomiendas 50 digo si solo recomiendo 50 y mas recomiendo muchas veces 50 a pieles oscuras porque hemos visto vemos mucho o estas de acuerdo conmigo que el fototipo 3 fototipo 4 vemos mucha hiperpigmentación postinflamatoria después de de patologías como puede ser el acné con lo cual hay mucha mancha y es aparte está demostrado que el envejecimiento envejece más una mancha que una arruga con lo cual hay que esto pero te voy a cambiar ahora de lado ahora que ya tenemos todo terminado podríamos hablar de que hemos terminado todo el método de las transiciones pero así como nos he explicado con doble higiene todo doble todo doble doble fotoprotección doble esfoliación todo doble se habla un momento incluso de dos serums antioxidantes todo doble aún así sería necesario es suficiente o se debería complementar con con nutricosmética si volvemos a la pirámide desde el inicio donde un estilo de vida saludable es fundamental limitando los factores del esposoma la rutina de cuidado de la piel de 0 a 100 llegando a hacer estas transiciones estos dobles o nada hay uno más doble hidratación y doble contorno es que hay un montón de dobles o nada lo tenemos pero si queremos más el siguiente es la nutricosmética complementos alimenticios que mejoran el estado de la piel la idea es que no lo sustituyan sino que se utilice además de para ascender un nivel y el nivel superior sería ya la medicina estética así que es cierto que hay personas muy perezosas que no son capaces de seguir una rutina y que complementan con la nutricosmética para obtener mejores resultados vale también pero lo ideal es hacerlo todo y además la nutricosmética está muy relacionado con un estilo de vida donde actual donde ahora mismo hay un aumento del cuidado de la piel y retrasar el envejecimiento prematuro donde hay más conocimiento de ingredientes beneficios y más interés también de una belleza desde el interior porque cada vez la sociedad es más consciente de que la alimentación tiene un papel fundamental en la piel y aunque nuestra dieta mediterránea que es maravillosa tendría que proporcionarnos todos los nutrientes para la salud de la piel la realidad es otra es que no logramos cumplir estos requisitos sumado al estrés que tenemos todos y que porque también no hacemos la dieta mediterránea como toca porque una cosa es la teoría de la dieta mediterránea y otra cosa es quién la hace bien ¿no? totalmente totalmente esas lentejitas y garbanzos casi todos los días no se toman frutas, verduras, legumbres el estilo de vida occidental con estos hábitos que dices nutricionales que no son tan adecuados como deberían muchas veces alimentos procesados porque no tenemos tiempo estrés tóxicos ambientales como la polución todo eso pues hace que haya una prevalencia de eficiencias y ahí hay un hueco para nutricosmética porque va a asegurar la dosis adecuada de nutrientes que han demostrado su eficacia en piel esto es importante que hayan demostrado es decir somos farmacéuticos somos científicos y tenemos que recomendar productos que tengan aval científico en su efecto en la piel ¿no? y van a mejorar la presencia de la apariencia de la piel en superficie pero también en el interior ojo que no sustituya a la rutina de cuidado de la piel que sea un además de preferentemente y que acompañe un estilo de vida adecuado porque en ese sentido yo le he puesto un nombre en el último libro de nutricosmética que he lanzado hace poco con la doctora Pilar Esteban que es la cosmética integrada y hace alusión a esto ¿no? seguir la metodología completa de cuidado de la piel y además tomar los complementos alimenticios es verdad que en la presentación no he nombrado que aparte de todas las cosas que hace has tenido tiempo de escribir varios libros uno con y este último encima con la doctora Pilar Esteban que es una maravilla desde nutricosmética y va muy bien porque creo que es un tema que estamos bastante perdidos los farmacéuticos y nos ayuda un poco a poner las bases yo creo que es un libro de cabecera que hay que tener y un beso a la doctora Pilar Esteban desde aquí que seguro que nos va a escuchar has hablado también de otro tema has hablado de productos con eficacia científica con evidencia científica estamos viendo en las farmacias cada día muchas marcas mucho producto nuevo en el mercado ¿qué tenemos que exigirle nosotros como farmacéuticos a los laboratorios? porque cada vez estamos viendo más marcas personales pero te hablo de marcas de farmacéuticos de compañeros nuestros de dermatólogos de médicos estéticos incluso marcas de periodistas pero estas expertas en belleza con una gran carrera ¿es suficiente la confianza que dan estas personas? ¿esto respalda el producto? ¿qué tenemos que hacer? porque estamos viendo que hay una variedad brutal y cómo debe actuar un farmacéutico yo lo primero que pediría es honestidad y transparencia a la industria es decir me consta que hay productos en el mercado que existen en distintos canales con distintos nombres y no es un producto inédito y esto habría que decirlo me consta que muchas veces se usan muchos ingredientes por marketing y no están en concentración suficiente para ejercer su función en el producto cosmético es decir yo pediría más ciencia y menos marketing y todo el mundo tiene derecho a lanzar su propia marca pero creo que falta un poco de honestidad y transparencia y muchas veces se hace a un sobreprecio que no corresponde por la fama de la persona que esté detrás del lanzamiento de ese producto y no está acompañado de la eficacia ¿qué podemos hacer? pues tú has empezado hablando de eso solicitar los estudios de eficacia que además como son muy costosos y no son obligatorios la industria en la mayoría de los casos no lo realiza entonces a mí me parece bien que haya innovación y que haya marcas emergentes pero con rigor con ciencia y con menos marketing y que investiguen desarrollen productos nuevos en el mercado y que además inviertan en demostrar que funcionan que cuando el usuario se lo ponga sepa lo que va a ocurrir en su piel más allá de que tengan por marketing una serie de ingredientes en el envase y esto es lo mínimo que hay que invertir como industria para garantizar la eficacia porque por poner todos los ingredientes de esto hemos hablado muchas veces tú y yo en ponencia por toda España no garantiza que funcionen todos los ingredientes e incluso puede ser contraproducente y luego hasta donde llegan es decir pues para precisamente elegir los productos en el método yo me baso en los estudios clínicos de los productos que yo voy a recomendar porque aunque tengan retinol o retinal todos no hacen lo mismo porque depende de la concentración de la calidad de la materia prima de la biotecnología con la que estén formulados del resto de la fórmula y si por ejemplo yo voy a posicionar un producto voy a poner un ejemplo de retinol en una piel con arrugas y flacidez pues tendré mejores resultados si ese retinol contiene un péptido en la fórmula que si contiene solamente por ejemplo retinol y nacinamida que es decir pues ya va a ser un efecto diferente en la piel yo tengo que saber lo que ocurre no porque lleve retinol a determinada concentración sino por el conjunto de la fórmula y es importante de verdad la industria tendría que exigir estos estudios de eficacia para poner en el mercado un producto cosmético Mira esto yo creo que lo hemos repetido mil veces en estas conferencias que hemos ido dando que los farmacéuticos invertimos bastante tiempo en formación los farmacéuticos damos un consejo profesional muy bueno una muy buena recomendación y tenemos que tener un producto que esté a ese mismo nivel y para que esté a ese mismo nivel necesitamos que podamos demostrar su eficacia necesitamos estos estudios para demostrar su eficacia nosotros tenemos que querer tener recomendar un producto que sepamos que ciertamente va a hacer ese efecto ¿no? y ahora te voy a cambiar y me voy a pasar al tema personal pero no pero no a tu lado personal sino a mi propio interés ¿crees que este método de transiciones es adecuado para un hombre? Mira la cosmética es unisex para mí es unisex para todos los sesos y depende del código piel en cada caso de lo que necesite el hombre o la mujer y tampoco depende de la raza pero yo esto lo he escuchado muchas veces a Manu a Manu García Fernández que es actualmente el nuevo vocal autonómico de Hermos Farmacia del Consejo Andaluz gran amigo nuestro que ha estado en el comité ejecutivo muchos años y yo creo que este es un tema que bien sabes que él domina perfectamente y ya he escuchado que parece ser que vais a hablar de este tema porque sí que es cierto que yo defiendo que la cosmética es unisex muchas veces me preguntan ¿y tu marca también para chicos? ¿no vas a hacer producto? digo sí le pongo el envase negro en vez de blanco porque lo que tenga dentro va a ser lo mismo pero sí que es cierto que sí hay que hablar de este tema no voy a entrar a profundidad porque lo vais a hacer más adelante porque hay una serie por ejemplo de preferencias personales en cuanto a formatos productos texturas olores que hacen que haya una mayor adherencia con unas ciertas características el cosmético pero en sí la formulación es más por marketing la cosmética masculina que por formulación ¿no? sí luego también yo creo que el hombre está mucho menos acostumbrado a tratarse es de estos que o sea las nuevas generaciones ya no yo veo nuevas generaciones que vienen muy preparadas que realizan ya rutinas que me hacen gracia me hace ilusión y les digo hombre hemos ido plantando semillitas y más que algunas chicas pero la minoría pero es la minoría pero sí que nos queda mucho hombre de yo me lavo con el mismo la cara con el mismo gel de la ducha y punto todo el día ¿no? claro a este hombre es lo que tú decías hay que ir educándolo poco a poco porque no le vamos a poner de cero el método de transiciones porque vas a ir corriendo con la doble todo pero bueno Gemma ya sé que lo has contado todo sobre el tema de transiciones pero te quiero hacer una última pregunta que creo que va a interesar mucho a nuestros oyentes ¿en cuánto tiempo podemos ver resultados si seguimos correctamente este método de transiciones? las falsas expectativas son las que arruinan la confianza del usuario a la farmacia al producto cosmético al canal que sea porque realmente hay personas que piensan que comprando un contorno de ojos antiarrugas en un mes van a borrar las arrugas van a borrar las manchas con un despigmentante y van a tener un efecto lifting porque la crema se llama lifting y esto no va a ocurrir mínimo un mes es necesario para un ciclo de regeneración cutánea se aplica ácido acelaico ácido salicílico ácido glicólico necesito al menos un mes para ver algún resultado los retinoides incluso para sus máximos beneficios requieren hasta seis meses de uso continuado sé que hay evidencia en dos meses de mejora de la piel con retinoides pero para los máximos beneficios seis meses de tratamiento continuo la vitamina C puedan ser dos meses una hidratante una crema hidratante de función barrera puede aportar resultados inmediatos si una persona no se cuida nada tiene la piel se queda deshidratada aplicando una crema puede que en una semana vea la piel estupendamente pero no sería realmente una mejora significativa del echado de la piel muy bien nos ha quedado creo que muy claro ya lo habéis oído todo creo que ya podemos cerrar este capítulo del método de las transiciones y yo creo que nos ha quedado claro varios puntos que este método es para personas que ya se cuidan que son adherentes a una rutina cosmética y que aplicándolo pues les va a llevar a un nivel superior pero sabiendo que les va a costar un tiempo creo que hemos hecho un repaso exhaustivo del método de transiciones y ahora entendemos perfectamente en qué consiste además nos ha quedado claro que como farmacéuticos sólo debemos recomendar productos con evidencia científica demostrada a través de estudios de efectividad en producto final acabado querida amiga mil gracias por el podcast y en nombre de todos los oyentes porque estoy seguro que están de acuerdo conmigo mil gracias por lo que has aportado y lo que sigues aportando a la dermofarmacia y a la profesión farmacéutica y mil gracias por la forma en que lo haces con el conocimiento exhaustivo de la materia con el rigor científico que se merece y con la sencillez cariño y pasión que sólo tú le pones mil gracias por todo mil gracias por tanto querida amiga muchas gracias a ti por invitarme ha sido un placer y espero que tú hayas disfrutado tanto como yo hasta la próxima Tomás nos despedimos dándole las gracias a Gemma Herrerías por todo el tiempo que nos ha dedicado y esperando que os haya gustado muchas gracias por escucharnos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!